Los Mochis, Sinaloa, cierran perdiendo. Pioneros de los Mochis Los Mochis, Sinaloa, cierran perdiendo. Tomaron las riendas del partido y ampliaron su ventaja en el marcador al son de 43 puntos a 27. Tras llegar con desventaja en la segunda mitad del partido, Pioneros salió con todo su poder ofensivo al tercer periodo para finalizar ganando y descontando dos unidades al marcador. Para irse al último periodo con la pizarra 63 por 49, con ventaja de 14 unidades a su favor, Hermosillo planteó un juego defensivo para el cuarto periodo en busca de amarrar el partido y el triunfo a su favor. Pero Pioneros no se dejó caer el ánimo pero no fue suficiente para los dueños de la duelo que perdieron con pizarra final de 80 por 74. Tavario Miller fue el mejor a la ofensiva por Pioneros con 21 puntos y Michael Bryson de los Rayos con 19 unidades. Extraoficialmente, Pioneros arrancaría los playoffs recibiendo a Náuticos, mientras que Nabolato recibe a Obregón, Hermosillo a Durango y Tijuana a Culiacán. En esta nota, Pioneros de los Mochis NRAIS de Mosillo CIBA COPEA 2018.